Contextualicemos un poco respecto a Uber. Esta nueva forma de movilizarse en auto por la ciudad llegó a Chile en enero de 2014. Actualmente Uber tiene 70.000 conductores en nuestro país. Para que se hagan una idea, es el doble de los casi 35.000 taxis básicos que hay en Chile. La mayoría están en Santiago. Acá Uber tiene 50.000 conductores, mientras que los taxis regulares, los de techo amarillo, son poco más de 24.000. Respecto a los usuarios, la aplicación tiene 2,5 millones de personas inscritas en todo nuestro país. Son algunas de las cifras que dimensionan el impacto de Uber en Chile, al que se suman otros servicios, como por ejemplo el de Cabify, que realizan transporte de pasajeros a través de un sistema que con más de cuatro años funcionando en el país, aún no logra ser regulado, favoreciendo que sigan ocurriendo varios incidentes tan graves como el de hoy. Salieron a las calles en más de una oportunidad y en todo el país. Fueron los primeros indicios de que la lucha entre taxistas y aplicaciones como Uber y Cabify por la falta de regulación iría en aumento. Se están metiendo porque los políticos les permiten que se metan. Dicen que van a hacer algo y no hacen nada. Luego vinieron episodios como estos. Violencia en escalada y a cualquier hora del día. ¡Uy, qué hueón, estás escuchando! Se acorrelaron al Uber que nosotros íbamos a tomar. Se bajaron como dos taxistas a increpar al chico del Uber. Le siguió el bloqueo total del aeropuerto. ¡Tapones nomás! ¡Tapones en la entrada también! ¡Tapones en la entrada! La gente que quiere salir del aeropuerto y ustedes le están pidiendo ese derecho. Uno que dejó graves consecuencias. Pasajeros sin vuelos y hasta un turista fallecido en medio de la congestión. No quiero, pero a todos los prestadores de huele, no quiero. Finalmente vino esto. ¡Me estoy deteniendo legalmente, ¿sabes? Uber y Cabify llevan más de cuatro años operando informalmente en Chile. En octubre del 2016, un proyecto de ley prometía regular al fin estas aplicaciones. Pero a un año y ocho meses de ingresado al Congreso, aún no ve la luz. Esa ausencia de regulación es lo que ha traído incertidumbre y lo que ha hecho que existan fricciones entre las autoridades fiscalizadoras y los conductores. Por lo tanto, queremos justamente tener pronto una regulación. El único avance ocurrió en enero, cuando la Comisión de Transportes aprobó las indicaciones enviadas por la expresidenta. Entre ellas, la exigencia de una licencia profesional a conductores. Pero solo eso. ¿Qué retrasó entonces el proceso? Lo que se está planteando en la discusión en la Comisión de Transportes y que no hemos podido poner de acuerdo y no tengo que hacer un mea culpa. El hecho de que el piso mínimo va a poder legislar es que en Chile cualquier actividad económica y sobre todo el transporte remunerado a pasajeros debe cumplir lo que la legislación chilena señala. O sea que los socios de estas aplicaciones cuenten con licencia de conducir. El pago de impuestos, seguro para pasajeros, entre otras, igual que los taxis. El debate se enfocó mucho en tratar de replicar la regulación de taxis. O sea, la regulación que data de hace 50 años para regular las plataformas. Siendo que esto es un modelo completamente distinto. Creemos que ese debate se alejó de lo que es lo técnico. Y se fue más a lo que es una discusión más política. A la fecha el proyecto tiene más de 100 indicaciones. Estudiar cada una de ellas haría más lento el proceso, por lo que desde el ministerio evalúan ingresar uno nuevo. Se está trabajando en un proyecto de ley, se está estudiando la vía en la que se va a ingresar y claramente cuando esto ya esté hecho se va a establecer suma urgencia para que no tengamos los problemas que estamos teniendo hoy y que vimos hoy en la mañana. Uno enfocado ahora en la seguridad del usuario, por tanto con más exigencias a los conductores. La discusión sobre la legalidad de estas aplicaciones ha sido global. Uber ya opera en 400 ciudades alrededor del mundo. Pero su llegada no fue fácil. En Bélgica, por ejemplo, dejó de funcionar por una decisión judicial. Pero en otros logró regulación. Fue el caso de México que tras meses de protestas, en 2015 fue el primer país latinoamericano en regular tanto Uber como Cabify a través de un registro formal de conductores y el cobro del 1,5% del monto recaudado de cada viaje destinado a un fondo de mejoramiento de los taxis de la ciudad. Hay un montón de casos donde nosotros mismos operamos que ha sido una regulación bastante pro usuario, donde las medidas de seguridad es lo que regula finalmente y no la restricción, no la limitancia, sino que el usuario viaje de una manera segura y también el mismo socio. Los que aún se mantienen reticentes son los taxis básicos. ¿Están de acuerdo con que se regule? Eso sí, de acuerdo a la normativa vigente. No que se establezcan condiciones especiales. ¿Por qué estas aplicaciones no pueden trabajar con lo que está regulado? ¿Me entiende? Hay que separar las cosas. Una cosa es la tecnología, la aplicación, ¿no es cierto? Una transnacional que llega a Chile, pero debe llegar a cumplir con las normas y leyes que aquí se establecen para el transporte. A fines de este mes ingresaría el nuevo proyecto de ley S, que al fin podría terminar con la polémica existencia de estas aplicaciones.